Bueno, el Grammy fue para mí de gran bendición, la verdad es que he dedicado toda mi vida para el servicio de Dios y en una manera muy personal yo creo que Dios buscó una manera de honrarme junto con Marcos, con Abraham, con Roberto Prado, con Jorge Santos, todos participamos en esa grabación, la banda obviamente, exacto, Ori, Adel Prado, Josué, sí, Dios nos como que nos honró, ¿no? Como que nos honró y para mí el Grammy marca algo especial, no solamente por el prestigio del premio, sino para mí es algo más que eso, para mí es una forma que Dios nos dice, hey, estamos aquí, yo te puse ahí y estoy contigo. Entonces el Grammy obviamente es especial, ¿no? Y ha abierto muchas puertas y pues le doy gracias a Dios por darme premio y obviamente le doy gracias a Dios por Marcos, que nos permitió trabajar con él y nos permitió hacer parte de esta grabación realmente histórica, ¿no? Bueno, estar de gira no es fácil, viajar es difícil, se siente en el cuerpo, se siente el cansancio, a veces no duermes, a veces no comes y estás en un avión por 12, 13 horas, entonces no es tan fácil como a veces la gente piensa, ¿no? Nos ven en un escenario y dicen, oh, estos chavos la tienen hecha, ¿no? Pero no, es algo difícil, pero algo que esas 20 horas que pasamos viajando y estando en un hotel y estando con nuestros amigos, vale la pena ese tiempo difícil, ¿no? De viajar, vale la pena a la hora del concierto, esas dos horas tan especiales, ¿no? Donde Dios se mueve y donde podemos compartir con la gente, ¿no? Vale la pena, ¿no? Bueno, con Marcos hemos viajado a Centroamérica, a Sudamérica, a México, a Europa y por supuesto los Estados Unidos y me acuerdo, yo creo, uno de los escenarios más memorables para mí, yo creo fue Staples Center en Los Ángeles, tuvimos 18 mil personas ahí lleno, ¿no? La arena ahí, ¿no? Y también estuvimos en American Airlines Arena en Miami y pues otro lugar memorable es Madison Square Garden en Nueva York, ¿no? Esos son lugares donde uno nunca se imaginó, nunca soñó de estar en esos lugares, pero también hemos estado en el Auditorio Nacional de México y siendo mexicano, o sea, hijo de padres mexicanos, para mí es algo muy, muy, muy especial. Claro, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, todos esos son países muy especiales para nosotros y cada país tiene su sorpresa y su encanto, ¿no? Y nos gusta viajar y nos gusta conocer estas tierras bonitas, ¿no? Bueno, después de que Don nos regaló ese primer teclado, pues me fui del órgano al piano, ¿no? Entonces me interesó mucho el piano y comencé a tocar y de ahí pues comencé a programar, ¿no? Y hacer arreglos y así comenzó mi carrera de producción. Entonces tuve que aprender muchas cosas, tuve que aprender a tocar el piano, tuve que aprender a secuenciar, ¿no? Hacer una programación de las canciones, tuve que aprender a grabar, tuve que aprender a grabar con micrófonos, señales, ganancias, consolas, compresores, todo. Y eso nos tomó bastantes años, muchos años para aprender, ¿no? Y Dios nos fue desarrollando, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar el bajo, la batería, y de hecho toqué la trompeta, toqué el acordeón, ¿no? Y fueron pasando los años y fui desarrollando varios instrumentos y pues me ha ayudado mucho ahora que llevo esta carrera de productor, ¿no? Y nos ayuda también a comprender a los músicos invitados que usamos, ¿no? Para la grabación. Por ejemplo, si viene un trompetista, pues tengo la experiencia de saber más o menos y conocer más o menos el instrumento. Entonces eso me ayuda a dirigir y a poder pedir cosas de forma específica al instrumento, ¿no? Entonces, lo mismo con el piano, lo mismo con la guitarra, y creo que eso me ha ayudado mucho, mucho, mucho en lo que es la área de producción, ¿no? Es muy especial. Otra cosa que considero muy importante como productor es el sentimiento, el sentimiento de un músico, el sentimiento de un cantante y cómo captar esos momentos en la grabadora, ¿no? Captar ese momento donde alguien sintió o lloró o se rió. Y a veces puedes cerrar tus ojos y al escuchar la voz casi puedes imaginarte la sonrisa o las lágrimas o la seriedad o la felicidad, ¿no? Y esos son los momentos que uno quiere captar, obviamente también en los instrumentos, ¿no? Y todo eso, pasan los años y uno gana más experiencia y comienza a desarrollar eso como productor. Y yo creo que eso es lo más importante como productor. Saber y ser sensible a lo que un músico o un cantante siente y captarlo, ¿no?